por parte de sanidad y también la presencia de los trabajadores en la cuadra 35 de la avenida las moscas, también como están expuestos, la sal, el condimento y esto inspector por favor mira esta bolsita de no sé, una especie de mostaza, pero mira en estas condiciones al costado de esa mugre y además hay un sorlo, huele increíble, ¿dónde está mi inspector? ¿dónde está mi inspector? Dios mío, mira nada de una connotación, pero es el olor ese material que tiene ahí, me voy a venir a estar ahí miren, miren este objeto aquí debajo de mano donde están los platos ese de rata, ese de rata, miren, ese de rata, venga, seguramente está en trajón joder, miren, estoy más joven, está en trajón al rico polvo de raza y encima que están las veces de los alrededores la muchedad es impregnada, sí, está todo impregnada y mira de las escurias, ¿no? de los desperdicios que están tirados